Gente de bien, bien armada y aliados del uribismo en Colombia. Iniciemos con la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, quien ha durado más de 20 años ocupando cargos en la gestión estatal y a quien se le ha imputado cargos de vínculos familiares de narcotráfico. Aunque a esto la prensa le ha denominado toda una tragedia familiar. Y si de tragedia familiar hablamos, la del empresario Julio Jaramillo y su esposa Alejandra Azcárate es otro claro ejemplo. Más de 400 kilos de clorhidrato de cocaína fueron incautados a esta singular pareja. Pero eso sí, en las declaraciones a la prensa, Alejandra Azcárate ha sido enfática. Que hemos sido, tanto mi marido como yo, personas que nos hemos dedicado toda la vida a trabajar honestamente. Mi esposo no es ningún narcotraficante de octava. Y nos queda claro, es todo un narco de primera. Si hablamos de prensa, no podíamos omitir a la señora Vicky Dávila, periodista colombiana, quien también es ejemplo de tragedia familiar, asociada en este caso al cartel génico. Gracias a su suegro, Lucas Génico. Y por supuesto, al cartel del uribismo. Aunque para ella es cuestionable dicho peyorativo en el partido político. Este breve contexto nos permite entender un poco a qué se dedica la gente de bien en Colombia. Y por qué una de sus consignas principales es que, en esta coyuntura de paro nacional, ellos no paran, pero sí disparan. Yo solo soy un país y una paz anhelada, que mira como sus hijos se matan a las patadas. Soy el que salió de casa con bendición de mamá, y se puso el uniforme sin saber para dónde va. Que cuando llegó al trabajo lo enviaron a atribillar, y le tocó ayer en la marcha desfilar como un esmad. Yo marché, yo marché, por la paz que nos merecemos, yo marché, por una educación ideal, yo marché, yo marché, por el derecho a la libre expresión, yo marché, yo marché, por un país indesclasado, yo marché, yo marché, por nuestros recursos naturales, yo marché, yo marché, por nuestras selvas, yo marché, yo marché, por los animales, yo marché, yo marché, por ti Colombia.